Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de lo último de Gordon Murray que es este coche modelo T33 que tiene como potencia 615 caballos y bueno, se trata de un coche super deportivo con un motor tipo B12 que tiene como potencia 615 caballos que se va a poner a la venta en el año 1024, la producción va a estar limitada a solamente 100 ejemplares y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la línea Supercar da la bienvenida a un nuevo miembro, es el segundo modelo de GMA luego del Gordon Murray T50S tiene como precio 1,7 millones de euros impuestos al margen y bueno, como sabemos Gordon Murray Automotive lanza su segundo coche deportivo, el T33 es un estricto coche biplaza que por prestaciones y concepto se sitúa por debajo del T50 porque es algo más pesado y su profulsor atmosférico tipo B12 posee menos caballos aún así en un automóvil pensado para pilotar, aunque tiene ciertos componentes que lo hacen más funcional y puede usarse para el día a día el mismísimo Gordon Murray presenta a su nueva máquina así y estas son sus palabras la belleza, la simplicidad es la clave para el diseño de cada modelo de nuestra compañía y el nuevo T33 no es una excepción al igual que con los T50 y T50S, cada componente, cada curva, la carrocería, cada radio es a medida en el T33 y está ahí porque tiene una función que realizar, nuestro concepto de arte, la ingeniería se extiende muy por debajo de la superficie del cuerpo del T33, cada pieza no importa cuán pequeña sea y no importa que el propietario nunca la vea está diseñada con los mismos estándares exigentes que el cuerpo bueno, a nivel de diseño recuerda a otras máquinas como por ejemplo el Aston Martin Valkyrie o el Mercedes Project One posiblemente por su forma, posición de los faros y pilotos posteriores y por detalles como los retrovisores el limpio parabrisas o la toma de admisión que está en el techo el T33 tiene como largo 4,40 metros como ancho posee 1,85 metros y como alto 1,13 metros posee un chasis monocasco hecho con fibra de carbono ultraligero según la marca automotriz esta solución es perfecta ya que ofrece el equilibrio perfecto de la rigidez y torsional y ligereza de vital importancia en un automóvil que es 300 kilos más ligero que el superdeportivo promedio el peso oficial de este coche es de 1000.90 kilos cuenta a su vez con una célula de seguridad que protege a sus ocupantes en caso de impacto y se deforma como lo haría un coche Fórmula 1 en el caso de la suspensión los ingenieros inspiraron de nuevo en las competencias para desarrollarla está formada por doble triángulos superpuestos además el eje frontal posee una barra de estabilizadora de aluminio y la trasera añade unos brazos supletorios que van unidos directamente a la caja de transmisión la dirección por su lado posee una bomba hidráulica y bueno, por último los frenos son marca Brembo y son carbocerámicos con disco en medida 370x34 en la parte de adelante con 6 pistones y 340x34mm con 4 pistones bueno, los neumáticos son marca Michelin modelo Pilot Sport 4S con medidas de 235x35 RSI 9 en la parte frontal y la posterior 295x30 por supuesto la tracción es a las ruedas traseras y un diferencial de deslizamiento limitado se encarga de poner un poco de cordura los controles electrónicos pueden conectarse de modo parcial o integral el profulsor de este nuevo GMA es compartido con el T55 por tanto es un motor atmosférico tipo B12 con 4 cilindros desarrollado en colaboración con una eminencia del mercado como lo es la marca británica fabricante de motores de competición Cosworth ex filial de Ford y grupo Volkswagen tiene como potencia 615 caballos a 10.500 vueltas y consigue y tiene 451 Nm de par a 9.000 revoluciones las diferencias entre ambos coches se centran en los árboles de leva la admisión y el propio tubo escape así como otras partes que tienen que ver con la refrigeración y la propia gestión electrónica en el caso de la caja de transmisión de serie en manual de 6 marchas fabricada por el especialista X-Track si bien como opción el cliente puede pedir una con función semiautomática el fabricante no hizo oficiales cifras de prestaciones ni con una ni con otra aunque es muy probable que dada la potencia el bajo peso y la aerodinámica este modelo tendrá como aceleración de 0 a 100 una cifra inferior a 3 segundos y tiene como velocidad punta 300 km por hora el habitáculo de este modelo posee dos plazas y como ves carece de la pomposidad de otros automóviles deportivos en este sentido este modelo es un estricto coche supercar el tablero de instrumentos está percibido por una esfera con el cuenta revoluciones que está acompañado con dos pantallas pequeñas y no existe exceso de mandos ni en el volante ni en la consola estos por cierto son de aluminio aún así posee una cámara posee cámara de marcha atrás y conectividad Android Auto y Apple CarPlay la parte funcional viene dada con el almacenaje si se suman cada uno de los compartimentos en este coche existe un volumen de 280 litros el más capaz se encuentra bajo el capó frontal un mini maletero en toda regla y bueno y con esto me despido adiós como y fuera chao y bueno